Está como cerrado, aquí como son los virg ñoños como que no, viene el román que no me cacha cuando me cacha cerveza que no la llevi en la otra estaba, ¿cuál es la Pale?, ¿esa es la Pale?, ¿ya la Pale?, ¿sí?, 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 esta es la American Umber Ale, esta tiene 6.6 Magnum, Cascade y Mandarín Bavari, esto es un poquito cítrico al final, Magnum obviamente para Amargor y Cascade para, sería para sabor. ¿Y el que no te filtra, digamos, eso por un, es como, es propio de la... Sí, me gustan las cervezas no filtradas, inclusive igual le doy los días de maceración que debes hacer, fermentada, madurada, que son alrededor de 15 hasta 20 días, pero no me gusta que sean las cervezas cristalinas, porque hay muchas cervezas artesanales, la cerveza artesanal es mucha levadura, pero al final cuando la tienes que embotellar o embarrilar, la filtran, al final, lo que después cuando pasan 2, 3 o 4 veces en botella, lo que hace es, va cambiando la oxidación, pero no cambia el perfil aromático, el perfil sabor, ¿por qué?, porque la levadura es la que, la levadura tiene ese complemento, y al no tener levadura no, no, no cambia de sabor ni de aroma, sino que cambia la oxidación, no, pero, a mí yo no busco, si yo busco que la botella vaya variando y vaya cambiando el sabor. O sea que es como, sería como, una especie como, según la fermentación, digamos, o sea, que se siga como desarrollando dentro de... La refermentación, pero siempre tiene que estar a, no pasar los 30 grados de temperatura, porque si una cerveza, hay estudios que dicen que, si una cerveza pasa a los 30 grados de temperatura, es que lo mismo que ponerle, por ejemplo, en una botella, es poder ponerle un pollete todo el rato acá, y de un año de duración, pasa a tener dos meses de duración, ¿cachai?, y además la levadura siempre tiene que tener, por lo menos, entre 20, 25 grados, lo mismo que tiene que tener la fermentación, y lo mismo que tiene que tener la fermentación en botella, la refermentación en botella, no pasa esa de los 25 grados, sino la cerveza de un año o dos años, pasa dos, tres meses de duración en vida en botella, pero esa cerveza, lo que después dicen, es que la cerveza duró tres meses, un factor S y otro factor también en la limpieza del equipo, la sanitización, que no ocupan alcalinos, ácido, ácido perasiático, al final para sanitizar, que al final si no ocupáis eso, la cerveza no te dura en nada, ¿cachai?, yo tengo colegas que, no voy a decir el nombre, pero ocupan los equipos con cloro, con quix, ¿cachai?, y después me dicen, oye, es que la cerveza duró dos horas en botella, era por eso, ¿cachai?, ese equipo tipo de químicos nos lavan, nos limpian, nos matan los microorganismos, ¿cachai?, que son de la fermentación, que son de las bacterias, no las matan, ¿cachai?, no las matan, el quix es para lavar platos, porque no es para... De hecho, hace poco estuvimos en Troc, y él nos decía que él, por ejemplo, lavaba con... Cada equipo lo lavaba con un líquido distinto, o sea, no reutilizaba el mismo líquido. Yo la cámara me dijo, la cámara me dijo, ¿cubimos este químico que vamos a ocuparlo acá?, no, porque son diferentes levaduras y hacen contaminación cruzada, ¿no?, yo, un químico, un equipo, otro químico, otro equipo, o sea, y por ejemplo, cinco fermentadores, cinco adiciones diferentes de químicos, ¿cachai?, no se pueden contaminar, porque al final esa bacteria se va a llevar a la otra y al final va a ser un caldo cultivo para el tema. Eso que sería es que sea pura hipa, 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 hipa. Pero al final su público va a ser súper limitado. Si, por ejemplo, tenemos una negra en Flandes que tiene 9 grados, pero en amargor es súper poco, la suavecita, el divanita, la wheatberg, ¿cachai?, que es bien aromática, tiene aroma a plátano, cilantro, un poquito de comino, un poquito de regaliz, la pale, que es una belgian pale ale, que son cervezas un poquito más extremas en sabor, en aroma, pero en amargor, y las experimentales que hacemos también son, tampoco son, no sé, como que le echamos 100 ivo, 80 ivo, ¿cachai?, realmente son 150, 60, son baltas que son, realmente no tenemos un tostado así como, hay gente que, por ejemplo, no soporta la stout, ¿por qué?, porque dice, no, todas esas anas han quemado, cuando le decimos la negra, el otro día pasó un cliente que vino que, ah, no, me cargas las negras, dijo, porque son todas apelicas, han quemado, pero luego de nosotros dijo, ah, más licorosa, más suavecita, ¿cachai?, era más equilibrada, por eso yo, yo siempre digo a los cerveceros que están empezando que, que si van a hacer una sorpresa, hagan una sorpresa extrema, para ellos, un público chiquitito, y las otras sorpresas tienen que ser, entre comillas, comerciales, que si hacen una IPA, hacen una IPA comercial, por ejemplo, Kuzman, muchos critican a Kuzman, pero Kuzman es un público que llega a todos, obviamente la Kuzman que hizo, al Luntz, que es el maestro sorpresero de Kuzman, yo lo conozco, en Second World, y no creo que no sepa hacer IPA, porque si hay muchas critican que la IPA es mala, que no, que la etiqueta es igual a Sierra Nevada, pero al final ellos están haciendo una IPA comercial, ¿cachai?, hicieron con 50 IPA, un poquito, no sé si es sin filtrar, no tengo entendido, pero al final la IPA que están haciendo ellos es para, es una IPA comercial, para que la gente que no está en el mundo de la IPA, conozco la IPA y después a lo mejor salta, no sé, salta a Balaspoi, va a saltar a Kuzman, va a saltar a otras, a otras que son un poquito más IPA de verdad, ¿cachai?, pero a la gente hay que aprender a utilizar el tema, yo estudié marketing en Barcelona y me mandaron a hacer la práctica en Lo Baena, y yo, yo no conocía el mundo de la cerveza, yo, te hablo del 2004, al fin, no, 2004, llegué al fin del 2005, y lo único que yo conocí a artesanal era Australia, Kuzman, ¿cachai?, era como, wow, si abrí una Kuzman, te lo voy, era como, oh, llegaste con, con el champán de un periñón, ¿cachai?, esa era la definición, cuando llegué allá, ese le tocaba una especialidad, no es industrial, industrial, no artesanal, pero yo salía a caminar por Lo Baena y, bar, en una calle, había cuatro cervecerías, artesanales, y probaba, wow, y cada cerveza tiene su copa, y llegué a un bar y, puta, hay 500 tipos de cerveza, puta, que hay como, donde chucha estuve todo este tiempo, ¿cachai?, y al final, por eso me decidí después, terminar la maestría y estudiar tecnología cervecera en la Universidad Católica, yo traje en Domus, una cervecería artesanal que está en Lo Baena, y, y tú lo dices, compadre, son súper humildes, un maestro cervecero que trabajaba en Ambev, en Ambev, trabajó en una cervecería más grande artesanal también en Bélgica, y tenía Domus, dueña de la cervecería Domus, y tú lo dices súper sencillo, compadre, para mí lo principal, es que, una cervecería artesanal, para que sea artesanal, no va tanto mal el filtrado, no va tanto mal el sabor, no el aroma, sino que sea la dedicación, y que todas las cervezas, por ejemplo, venís toda la semana acá, y todas las cervezas van a estar el mismo sabor, el mismo aroma, la misma conversación, la misma charla, el mismo paisaje, a eso me refiero yo, que si uno va a dedicarse, por ejemplo, los OSP, JCP, los especialistas en cerveza, tienen que entender que hay diferentes oportunidades de consumo, a lo que voy a oír yo, que, por ejemplo, obviamente están de moda los bares, las cervecerías artesanales, que la chopería era como en Cuma, tener una chopería antes en Santiago, pero ahora la cervecería es como otro pelo, Bloom, Mosto, Santa Cebada, Morgues, CN, Santa Filomena, cervecería nacional, hay cientos de cervecerías que la gente está aprendiendo a tomar, pero siento que son los mismos consumidores que se han vuelto siempre, no sé por qué siento eso, que falta abrir el espectro, por ejemplo, que yo a un amigo llevo a 5 amigos más a tomar, para que conozcan el mundo, y yo siento que siempre están los mismos, siempre los mismos poteos, siempre los mismos compadres tomando cerveza, es como el Vardamou, que siempre está el mismo compadre tomando... si, no, yo eso lo he escuchado a mí, que... siento que falta abrir el espectro y, por ejemplo, Cusuma sacó la IPA, ¿cierto? ya sacó la IPA, 50 ahí hubo, ya, suavecita, pasó una IPA, y el Vardamou, o sea, el experto de cerveza, está tomando cerveza con 10 amigos más, y el Vardamou dice, no, esa buena, fuera del estilo IPA, mala, y eso compadre se va a quedar con ese concepto que es la cerveza, no está bien hecha, no está bien lograda desde el final, o sea que son como una mala influencia, digamos, entre comillas, cabo, por eso quiero que sean un poquito más blandos en ese sentido, y que, y que tengan como una visión, que sabes que más, esto es como una puerta entrada al mundo de la IPA, porque si yo te voy a poner una IPA, una IPA real, vales por, no sé, 80, 70, al final va a ser intomable para ti, lo siento, eso va a ser una entrada para el mundo de la IPA. Entonces, ahora vamos a conocer la planta. Es una planta sencilla, sí, acá tenemos el brew house, capacidad para 550 litros efectivos, solamente entre comillas, grande, para los cerveceros artesanales, pero para otros más grandes que nosotros, como chicos. Entonces, es de 500 litros? Sí, 500 litros efectivos de cerveza. Esta es donde se hace, donde se caliente el agua, ¿cierto? Eso es, sí, caliente el agua, macerado y hervido. Ahí ya tenemos los fermentadores, y lo más importante para mí, esta planta siquitita. Es como de experimentación. O sea, cuando creo que está mejorando la receta, la paso a 500 litros. O sea, faltan muchas cosas que hacer acá, nos falta fermentadores que tienen que llegar de acero, control de temperatura, arriba van a ir a oficinas comerciales, creamos el curso de cerveza también acá. Pero, me ha avanzado harto para el tiempo que hemos estado acá. Llevamos un año y medio acá. Claro. Estamos al mismo tiempo haciendo, yo vivo al lado, tú viste. Sí. Estamos haciendo al mismo tiempo las cosas, pero ha sido harto sacrificio, harto experimentación, harto estudio y harto trabajo sobre el tema. Para tener un buen producto, para tener una buena cerveza que es lo principal. Quisimos hacerlo un poquito más tradicional, con madera, con pino oregón, que sea mezclada con lata, o sea, mezclada con un calpón, que sea un poquito más... No darle el frío del calpón, sino darle un poquito más de calidez al tema de la elaboración. En este momento tenemos capacidad para 3.000 litros mensuales, 3.500 litros. De aquí queremos llegar, llevamos un año de producción de acá, le dije que queremos llegar a 8.000, 9.000, 10.000 litros mensuales al fin de año. Imaginar, este calpón tiene 180 metros cuadrados abajo y 60 metros cuadrados arriba, o sea, son 240 metros cuadrados de calpón, que es mucha cantidad de metros cuadrados. Es una parcela que tiene 2.000 metros cuadrados de terreno, donde tenemos la terraza, el virgarden, estamos haciendo los baños, y atrás queremos hacer todo el tema de pasto, de césped y la idea es que la gente llegue con su familia y yo le paso una manta y se va a tirar al pasto a tomarse una cerveza. Que salga de la rutina de Santiago de estar en un bar sentado tomando la cerveza, con un mozo, que está apurando tomando la cerveza, sino que si quieres puedes estar con una cerveza toda la tarde, ese es el día de nosotros. Tenemos buena agua, lo que se ve allá son nuestras napas subterráneas, tenemos agua de vertiente, con esa agua hacemos la cerveza, la tienda que tenemos allá, una tienda que está empezando, está surgiendo, tiene su identidad propia, tiene su identidad de craft, tiene su identidad como artesanal, productos de la zona, empanadas, pizzas artesanales, la idea es que tengamos un producto que no esté en Santiago, o sea, yo sé que hay muchas pizzas artesanales, yo sé que hay muchas plantas que venden en España, pero mezclado con buena cerveza, no sé si hay muchas. Es súper interesante la propuesta, digamos, el sector está súper tranquilo, y es como campanita, como para mí va a relajarse. Sí, no sé, eso es lo que buscamos nosotros. Todavía estamos haciendo un inmobiliario, que ahora estamos ya en la mitad, pero la idea es hacer todo un inmobiliario de pallet, todo reciclado, el baño va a ser reciclado, los urinarios van a ser de barril de cerveza, el lavamanos va a ser de barril de cerveza, todo sea acorde al tema de la cerveza. En dos o tres semanas más vamos a inaugurar un quinchu que tenemos ahí, y nuestra especialidad queremos que sea el pollo a la cerveza. Pero aparte, obviamente con pollo con cerveza, voy a hacer unos shots o reducciones de lúpulo, y la idea es al pollo con cerveza echarle lúpulo encima, y eso va a ir agregado con mostaza con cerveza, que también la voy a diseñar yo también ahora. La idea es que todo, el compadre, una patada de lúpulo, pero sabroso. Bueno, las pizzas que queremos hacer con masa, con masa con cebada, con masa con trigo, con el bagazo que queda del tema de la cocción, del macerado perdón, salgan las preparaciones. Algunos postres también que vamos a tener, pero son tres o cuatro cositas que vamos a tener, pero que todo sea alusivo al mundo de la cerveza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!